Hola a todos, bienvenidos a otra clase de dibujo, yo soy Claudia y bueno, los materiales que estaremos ocupando para esta clase van a ser los de siempre, que serían nuestro cuaderno de dibujo, un lápiz, obviamente goma y secapuntas. Eso sería todo lo que ocuparemos durante esta clase. Y bueno, el tema que vamos a ver hoy es cómo dibujar anatomía paso a paso. Bueno, para dibujar anatomía yo sigo tres pasos, a los que yo les llamo, el primer paso sería el esqueleto, el segundo es volumen y el tercero sería forma. Seguramente ya han visto en internet que cosa como la anatomía que hay, o sea las medidas y todo, no sé si sabían que por ejemplo aproximadamente una persona tiene que medir nueve cabezas de altura y que aquí, o sea en el espacio de los hombros cabe otra cabeza, no sé si, bueno. Eso también es información muy útil, pero más que nada lo que yo utilizo para poder dibujar, que es un tip, es basarme en fotografías que hay en internet. Más que nada veo una pose y sigo los pasos que vamos a ver a continuación y así sigo practicando y practicando y practicando. La anatomía es un poco difícil, pero si la practicas muchísimo es fácil y te va a salir como de memoria. El punto es poder hacer estos trazos en menos de 10 minutos sin problema, porque es solo un trazo básico, así que no tiene que llevarte demasiado tiempo. Así que, ¡vamos a ver! Bien, primero vamos a dibujar la parte que yo le llamo el esqueleto. Vamos a hacer un trazo muy básico de nuestro personaje con bolitas y palitos. Para la cabeza haré un óvalo y justo en las partes donde van las articulaciones agrego círculos muy pequeños. Y bueno, para la parte del pecho yo haré un rectángulo. Y la pelvis será un triángulo. Nuestras palmas de las manos llegan más o menos a la mitad de nuestros morlos, así que no olviden ponerlas aproximadamente a esa altura. Y listo, ya tenemos nuestro esqueleto. Ahora vamos al paso 2, que yo le llamo el volumen. Bien, sobre nuestro dibujo del esqueleto vamos a ir dibujando círculos y cilindros de esta manera. Así, le vamos dando volumen a nuestro dibujo y va tomando forma. Recuerden que los círculos van en las articulaciones, donde podemos mover nuestro cuerpo. Dibujas un cilindro y al final van a ir dos círculos. ¡Bien! Y ahora vamos con el tercer paso, que sería darle forma. Bien, sobre nuestro dibujo que ya teníamos con volumen, el paso anterior, vamos a definir mejor el dibujo. Iremos agregando los músculos. Por eso ya le llamo este paso, forma. No olvides que aquí en el cuello, al hombro, no es una línea totalmente recta. De hecho, en el cuerpo no tenemos ninguna línea recta. Así que todo tiene que ser un poco curvo. Mira, justo donde inician los círculos, que ya habíamos dibujado, es donde termina el músculo. Por eso se ve separado como en esa parte. Trata de seguir la forma que ya habías dibujado con los cilindros. Un tip, haz que el dibujo sea como por partes. De esta manera se notan mejor los músculos. Y listo. Ya tenemos nuestro primer dibujo a cuerpo completo. Siguiendo tres sencillos pasos. Bien, ya vimos cómo hacer un trazo de anatomía muy básico. Pero no sé si les ha pasado como que a veces sus dibujos se ven como muy estáticos. O sea, como si fuera un robot. Así, literal. Como que sin vida. Bueno, esto se debe a que les falta dinámica. La dinámica es como agregarle movimiento a tu dibujo para que se vea más fluido y más natural. Lo que generalmente hacemos es como agregar curvas o ir variando más que nada la pose. Porque nunca nadie está tan derechito. Así que vamos a ver como un ejemplo de cómo usaríamos la dinámica para darle vida a un dibujo. ¡Vamos! Bien, para la parte de dinámica, primero haré un ejemplo de un dibujo sin dinámica. Siguiendo los pasos que ya vimos antes. Dibujando el esqueleto, el volumen y por último la forma. Como que este se ve muy rígido, ¿no? O sea, no se ve bien. Bueno, ahora ahora haremos uno con dinámica. Vamos a seguir los mismos pasos que ya vimos. Dibujar primero el esqueleto, el volumen y por último la forma. Para hacer más dinámico nuestro dibujo, vamos a dibujar nuestra línea de los hombros en diagonal, que vaya hacia abajo. De esta manera. Seguimos todos los pasos que ya hemos visto. y... ¡Oh! Aquí está el truco. Si nuestra línea de los hombros está hacia abajo, la línea de la cadera irá hacia arriba. Intenta que siempre vayan hacia el contrario. Si una sube, la otra baja. Y al revés. Aplicamos los pasos dos y tres para darle volumen y forma. Aplicamos los pasos dos y tres para la cadera. Y listo. Ahora se ve con más movimiento nuestra figura. De hecho, le podremos agregar una capa. Y ya sí, parece un superhéroe. Aquí podemos ver la diferencia entre un dibujo sin dinámica y otro con dinámica. No lo olviden. Tienen que ir al contrario. Si uno sube, el otro baja. Eso es todo por la clase de hoy. Sigan practicando y nos vemos en la siguiente clase para ver más sobre cómo dibujar distintas cosas. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!